La Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, uno de sus rasgos que tiene es que es silenciosa. Se le conoce más al exterior del Estado que al interior de la misma institución. Sobre lo que se hace allí, platico hoy con el doctor Jorge Flores Troncoso, que entre una serie de cosas usted liderea los trabajos de un laboratorio que tiene importancia nacional. ¿Cuál es el proyecto más importante que están teniendo hoy? Bueno, gracias por la invitación. Sí, en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Telecomunicaciones, es trabajado por el Cuerpo Académico 201, tenemos tres líneas fuertes de investigación. Una es la línea espacial, tecnología y ciencia espacial, la otra es telecomunicaciones, y la otra es diseño electrónico. Te voy a platicar nada más tres proyectos fuertes que tenemos, porque realmente tenemos más de 10 proyectos solicitativos. En el área espacial tenemos un proyecto que es denominado Tolteca. En este proyecto es un proyecto conjunto con Francia y México, en donde con Francia participan dos instituciones, que es la Universidad Pierman y Curie, y la empresa Nanoexplore, que fabrica FPGAs, y por parte de México está el CIMBESTAT Guadalajara y la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de nosotros. En este proyecto se está desarrollando un nanosatélite que será aplicado para observación de la Tierra, en el cual el CIMBESTAT, por la parte de México, vamos a desarrollar toda la etapa de procesamiento de la señal dentro del satélite y el radio que va a llevar ese satélite. Y bueno, vamos a hacer la plataforma del satélite. Y por parte de Francia ellos van a hacer toda la parte de radiofrecuencias y van a hacer los dispositivos, el chip que va a contener todo el sistema. Bueno, ese es uno de los proyectos grandes que tenemos, un proyecto que está aprobado por el CONACYT y la ANR, que es el homólogo de CONACYT en Francia. Es un proyecto de tres años, estamos comenzando el segundo año en esta época. Otro proyecto que tenemos grande, por ejemplo, por la parte de telecomunicaciones, es un proyecto que tenemos con la empresa minera LASEC-BECKER, en la cual se están desarrollando unos dispositivos para seguridad dentro de la mina, en la cual los mineros y los vehículos llevan sistemas de RFID de tal manera que en el cuarto de control se pueda saber en qué instante de tiempo en dónde están ubicados los mineros, qué están haciendo, cuando haya problemas de seguridad, por ejemplo, no sé, una alarma por algún derrumbe o gases tóxicos, etcétera, que el minero conozca que debe evacuar. Ese es un proyecto muy bueno que tenemos con esta empresa. Por la parte del diseño electrónico, te puedo comentar que estamos haciendo nosotros todo lo que es un radio, un radio que pueda ser aplicado a cualquier sistema de comunicación. La idea es tener un chip de este radio que podamos comercializar tanto de grado espacial como aquí en la Tierra para cualquier tecnología. Bien, quédese con estos tres bocados de lo que está sucediendo al interior de nuestros laboratorios con investigadores que no solo son de bata ni de cubículo. Le agradezco.